A la hora del pecho de la Messi, la deja para Messi, se acerca la pulga para entrar, y golazo, goooool de Argentina, si no se entiendo, 14 minutos, la pulga Messi, desde afuera, con el palo derecho, nada que hacer para Jerez, la Argentina de 1 a 0, gana 1 a 0, con el mejor del mundo, Lionel Messi, ahora es curioso como la gente aplaude, ¿no? Ahora, bueno, la jugada, no quiero tomar la decisión, se acomoda, Lionel Messi, su brazo, ahora, viste así, y me dice, que fácil, que sencillo, que sencillo, porque además la ponedad del palo.